Luego de haber sido amenazado por un video, Fede Vigevani tomó una drástica decisión, ir junto a sus amigos a la casa de Dindó. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Hoy es un día muy importante, porque hoy a la noche, Fede Vigevani regresa a la casa de Dindó. Así es, en el día de hoy, Fede Vigevani se va a encontrar cara a cara con los payasos de la Deep Web para darle un final a esta historia. Pero a continuación, te voy a mostrar un adelanto exclusivo. En este video, te voy a mostrar imágenes exclusivas de lo que va a pasar en el próximo video de Fede Vigevani. Pero antes de comenzar, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. A ver... Esta es la primera historia que Fede Vigevani publicó en su cuenta de Instagram relacionado a este tema, en el cual puso Desee no suerte. ¿Ok? Entonces todos nosotros nos empezamos a preguntar, ¿por qué le tenemos que desear suerte a Fede Vigevani? ¿Qué estará pasando en su vida? Y acá recordamos lo que pasó en su último video. Recordamos que él recibió un video del payaso Duffy, en el cual lo citaba en la casa de Dindom, para terminar con todo esto. Siguiente historia de Instagram de Fede Vigevani es esta. ¿Conocen este lugar? Obviamente que sí, obviamente que lo conocen. Esta es la casa de Dindom. Este es el lugar donde Fede Vigevani y los cazamisterios se encontraron con Dindom por primera vez. Seguramente todos los recuerdan. Si nos ponemos a analizar un poco la imagen, vemos que hay un globo rojo por este sector. Hay un globo rojo también por acá abajo. Esto es un adelanto exclusivo de lo que va a pasar en el próximo video de Fede Vigevani, en el video que se va a publicar esta misma noche. Avancemos con la siguiente historia de Instagram que publicó Fede Vigevani. A ver, es esta. Obviamente todos nosotros recordamos este lugar. Esto ya es adentro. Esta es la pared que estaba escrita. Este es el momento donde vimos a Dindom hacer como una especie de ritual. Pero prestemos atención en algo muy importante que vemos acá. Está la pared escrita. Está la pared escrita. Yo creo que está igual que la última vez. No veo que haya alguna modificación. Pero acá en el suelo hay como una especie de carrusel, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poco. Hay como una especie de carrusel en el suelo. Al lado hay como una pelotita y al lado hay como una vela. Bien. Esto es lo que vemos. Pero al lado hay como una bolsa de dormir, ¿verdad? Como que alguien está durmiendo ahí en ese lugar. Y tiene al lado una velita para iluminar y un carrusel. Después analizamos un poco la pared. Son los mismos dibujos que vimos antes. De MD, que ya sabemos qué significa. Que es Departamento Mental Demoníaco. Un número 3. El número 3 debe significar que son los tres líderes. Doofy, Minimini y Ding Dong. Atrás como una sonrisa media macabra. Abajo. Unas cruces dadas vueltas. También el triple seis. Y entre otras cosas. Entonces, amigos. Fede Vigevani esta noche va a publicar un video en su canal. En el cual regresa. Regresa a la casa de Ding Dong. Para encontrarse cara a cara con los payasos de la Deep Web. Y para terminar con todo esto. ¿Por qué motivo? Veamos. No, es una manada. Yo digo que nos vayamos. O lo que sea. ¡Shh! Escucha, escucha, escucha. Esto es lo último que pasó en el canal de Fede Vigevani. Esto es lo último que hemos visto nosotros en un video de él. ¿Qué hacemos? No vamos a la mierda. Ya fue. Vámonos. Vámonos. Igual hay que ver el tema de la luz de la casa. O sea, igual se botó la pastilla. Fede Vigevani se fue durante unos días de vacaciones a Argentina. Y cuando volvió a su casa. Encontró que la entrada del túnel estaba abierta. Los ladrillos están destruidos. Y que escribieron la palabra Volveremos en el sótano. Además de esto pasó la noche junto a los casamisterios en el sótano. Y no paró de escuchar ruidos en la pared. Se cortó la luz de golpe en toda la casa. Y luego sucedía esto. ¿Puede haber sido una sobrecarga o algo? Sí, también. Digo, el tema de los ruidos es que se vaya a la luz al mismo tiempo. No, es que no hay forma. Te juro, te juro. Es de abajo. Te lo prometo, es de abajo. Pues vámonos. Vamos a la cacha. Vámonos. Humo. Y la explosión. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso estuvo muy fuerte, cabrón. Vámonos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vámonos. Vámonos. La explosión fue el detonante, amigos, eh. Eso fue una p*** bomba. Fue una bomba. 100% seguro fue una bomba. Yo siento que con eso estoy ocupando la pinche barda. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y por qué le dio una bomba ahí? No sé, güey. No sé, no sé. Estos tal vez son muy extraños. O sea, no sé si. No, no, vamos a la p***. Corre. 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 Es un tema bastante importante en lo económico. Porque él seguramente invirtió mucho dinero para mudarse a esa casa. Compró un montón de muebles. Entonces, obviamente no es fácil mudarse de un día para el otro. Pero, si se trata de tu seguridad, yo lo pensaría. O sea, ¿qué acaba de pasar, güey? No sé. No puede ser. Esta parte es muy importante, amigos. A ver, esta parte que vamos a ver ahora, es la parte que tiene conexión con lo que les mostré antes. A ver, recordemos, historias de Instagram de Fede Vigevani. La primera, de ser no suerte. La segunda, una foto de este lugar, que es la casa de Dindón. La tercera, esta misma. La tercera, es el sitio por dentro, en una de las habitaciones. Entonces, continuemos, a ver. Mirá, 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 mirá. Amigos, me acaba de mandar un mail. ¿Qué? Es el mismo mail de la Deep Web. Es el mismo mail de la Deep Web cuando compras las cosas. Amigos, me acaban de mandar del mail de la Deep Web dos videos. No puede ser. ¿Qué? Mirá. A ver. No, eso... Tuffy. ¿Qué? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me dejaron? No puede ser. Los extraño, no iban a ser mis hermanos. Los extraño, iban a ser mis hermanos. ¿Qué está haciendo? Me dueño, popó. Ay, mira. Está loco. Ahí les muestra. Tienen el timbre. Tienen el timbre. Tienen un nombre en el timbre, dice. Les muestra ese lugar y les dice, toquen el timbre. ¿Eh? No, espérate. ¿Pero qué es? ¿Viste? Sí. Estoy casi seguro que sí. ¿Por qué? Esto todavía no se acaba. No, no, no. ¿Esta es la casa de Ding Dong? Esto todavía no se acaba. Y claramente vemos este graffiti. Vemos parte de la puerta. Y ya llegamos a la conclusión en el anterior video que publiqué en este canal. Que este lugar que muestra Doofy en el video es este mismo lugar. Es la casa de Ding Dong. Así es. Estoy casi seguro que sí, güey. Casi seguro que sí. Ese lugar no hay, además. Sí, ese graffiti yo me acuerdo. ¡Los espero! Los espero. No mames. Y en este momento Fede tenía que tomar una decisión. Si hacerle caso al payaso Doofy e ir a encontrarse con él a la casa de Ding Dong. O ignorarlo simplemente. El tema es que ignorarlo no es una buena opción a esta altura. Porque ya sabe que los payasos tienen poder que están adentro del túnel. Que han puesto una bomba y que no saben que puede terminar todo esto. Entonces, la opción más viable es mudarse. O si no, encontrarse con los payasos en la casa de Ding Dong. ¿Qué decisión tomó Fede al respecto? La siguiente. Deseenos suerte adentro del lugar y adentro del lugar. Entonces, con esto podemos confirmar que Fede esta noche va a publicar un video en su canal. Yendo nuevamente a la casa de Ding Dong. Amigos, tendremos que esperar al video que publique Fede Vigevani esta noche. Apenas lo publique, entren, véanlo. Porque seguramente va a estar muy bueno. Y cuando terminen de ver el video de Fede, vengan a este canal. Vengan a Pato Investiga. Porque voy a estar publicando la video reacción con todo el análisis. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse a este canal. Porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido. Nos vemos en unas horas, en un rato, con un nuevo video. Chau, chau. Chau. Chau.